Don Juan Ángel Mendoza junto a su familia desde hace cuatro años vende las deliciosas burritas y desayunos a la altura del Unimol, mencionando que en estos últimos días ha incrementado en cinco lempiras. Sean bienvenidos aquí a nuestro negocio, Comida Rápida, tratamos de incrementarles porque todo lo que es la canasta básica ha subido, tratamos de que también cinco lempiras es un precio que está al alcance de cualquier persona, entonces están las burritas a 35, 65 los desayunos y tratamos de que el que venga vaya satisfecho con lo que compre. El aumento se debe a que los productos que ellos necesitan para elaborar las comidas también han sufrido alzas. Así es, así es, o sea que todos los productos que nosotros compramos para poder hacer nuestros productos acá ya de comida, todo ha incrementado, lo que son las carnes, el jamón, los panes y todo eso, entonces incluso las tortillas, pues ya una tortilla vale una lempira, pues entonces todo esto nos conlleva pues y para poder nosotros presentar algo limpio, algo así, pues tenemos que incrementarle un poco. De igual manera el comerciante mencionó que las ventas han bajado considerablemente. Verdad, fue un fin de año, entonces hubo algunos gastos, pero sí se vende, lo que pasa es que hay que tener un poco de perseverancia, de espacio a las ventas, verdad, espacio a las ventas. ¿Cuatro años de estar aquí juntamente con su familia? Precisamente el 20 de diciembre cumplimos cuatro años, bendito sea el Señor que por Él somos todos, nos ha permitido perseverar, nos danos salud, mi esposa, pues mis hijas que estamos aquí en equipo, entonces tratamos de que lo que hemos hecho la gente ha estado satisfecha y agradecido con cada cliente que con sus compras nos han apoyado en esto. Para Metro TV y Radio Ilusión, la 107.5 FM, les informó Amanda Pastrana.